Bien, esto sería como la parte 3. Digamos que no es en sí un proyecto de tres partes, casi todas son individuales, pero se relacionan con un fino hilo, un fino hilo que es la tabla. Bueno, ya te expliqué en la clase anterior cómo más o menos agregar un macro para ingresar un formulario. Bien, ahora me gustaría hacer otra partecita acá para que yo pueda, con estos dos datos, directamente solo ingresar la cantidad y con esto digamos que se me guarde automáticamente aquí y aquí. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a seleccionar esto como lo estás viendo en pantalla. Hacemos clic en combinar y centrar, le damos una letra de 20 y la ponemos en negrita y le damos un color negro a la letra o automático. Bien, lo tenés hecho así y lo que vas a hacer a continuación, vamos a colocar dos botones antes de empezar la macro, insertar formas y vamos a poner un botoncito por aquí. Bien, tenemos el botoncito, le vamos a poner ingreso, ingreso divino, lo vamos a centrar y lo vamos a aumentar de tamaño, lo vamos a poner en negrita, mantengo control y lo duplico así no tengo que estar haciendo lo mismo varias veces. Obviamente lo voy a cambiar de cosas, obviamente lo voy a cambiar de color nada más por una cuestión, no sé, práctica. Bien, lo tenemos así y en lugar de ingreso le vamos a poner egreso. Bien, entonces ya tenemos uno de ingreso y otro de egreso para hacer los botones. Bien, acá imaginemos que, bueno, hasta ahí va claro, ¿verdad? Ok, o sea, vamos a empezar con el ingreso, el ingreso lo vamos a hacer de la siguiente manera, creo que se acaba de terminar de grabar este. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a hacer clic en vista, macros, grabar macro y vamos a llamar, lo vamos a llamar compras, porque lo que vos tenés en el stock o en tu inventario es producto de una compra, así que le damos compras, ¿bien? Justo en este lado, que acá quedó vacío, vamos a hacer clic y vamos a, no, perdón, no vamos a hacer clic en ningún lado. Vamos a hacer clic en ingresos, porque lo primero que voy a hacer, clic aquí, botón derecho, insertar. Se inserta esto y lo que voy a hacer es subir esto, ¿bien? Que ahí me quedaría esto acá. Lo borraría como para que quede todo en blanco y listo. Ahora, volvemos a ir al menú y en este sector, bien, lo que hacemos a continuación es clic en la Q y vamos a poner igual y hacemos clic acá, que es donde insertaríamos nuestros datos, igual, abajo y vamos a hacer clic aquí, igual y vamos a hacer clic aquí, uy, igual, igual, clic aquí, intro, ¿bien? Y fíjate que se nos copian y pegan automáticamente los datos. Esto es muy importante de hacer porque no puedes hacerlo directamente porque te afecta el formato de tabla. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es copiar, vamos a hacerle control C, vamos a ir a ingreso o podríamos ir a egreso si estuviéramos configurando el botón de ingresos, pero en este caso estamos configurando ingresos, le hacemos clic aquí, este sector, le damos control B, corta. Si te aparece eso, ya sabes, le das control Z, control Z de vuelta, botón derecho y haces clic en valores. Volvemos acá, control C, no, sí, ingresos. Ay, qué boludo le puse en cantidad. Bueno, ya lo corrijo. Le damos control, hacemos clic y valores. Bien, ya se pone automáticamente. Lo cual está bien. Vamos a ir a hacer clic en este que sería el de cantidad, botón derecho, copiar, vamos a ingresos, cantidad, pegar. Vamos a menú y borramos esto, por lo menos. Y para ocultar todo esto, al final hice este de más, me di cuenta recién, inicio. Y le ponemos una letra blanca y ya se esconde. Y detenemos la macro, vamos a vista, macros, detener la grabación. Y ahora lo vamos a asignar al botón, botón derecho, asignar macros y acá tengo compras, le damos a aceptar. Y por ejemplo, vamos a poner el producto, el código 2, que sería la mesa y vamos a ingresar, supongamos que compramos 12 unidades. Hacemos clic en ingreso. Vamos a ingresar, por ejemplo, el 1, que serían las sillas y voy a poner 15 sillas. Y voy a hacer clic. ¿Cómo me di cuenta que funciona? Porque fíjate, está aumentando la cantidad. Y para que veamos que no se haya sobrescrito, vamos a ingresos y acá efectivamente lo tenemos. Tenemos mesa, ven que había puesto y sillas. Bien, excelente. Lo que podríamos hacer también es programar el de egresos, que es básicamente hacer lo mismo. Lo voy a hacer para que el tutorial quede completo. Vamos a hacer clic en grabar macros en vista. Fíjate que estoy en vista. Grabar macro, grabar macro, le vamos a llamar egreso. Bueno, yo le voy a poner egreso. Y lo que vamos a hacer a continuación es ir a egresos. Bien, hacemos clic aquí. Botón derecho. Insertar. Muy bien, volvemos al menú. Vamos a copiar lo que hay en Q. Que sería la cantidad que está acá. Control-C. Egresos. Y justo acá en la parte de cantidad sería, disculpen, control-V. No, mejor sería valores. Y, ay Dios, estoy cansado. Vamos a copiar esto que está acá, que corresponde. Fíjense al código. Control-C. Voy a egresos. Y lo pego en código. Y ves que como ya tengo la función buscar-V, automáticamente se me pone. Muy bien. Volvemos al menú. Decimos que borre la cantidad. Y listo. Hacemos clic en egreso, botón derecho, asignar. Y elegimos egres. Y le damos aceptar. Y vamos a probar. Por ejemplo, acá tengo 24 sillas, ¿verdad? Imaginemos que vendemos 12. Le damos egreso. Fíjate que efectivamente funciona. Funcionó. Vamos a ver otra cosa más. Supongamos que con sillas vendo otras 5 o 6 más. Egreso. Ahora me quedan 6. Y fíjate que se fue poniendo una detrás de la otra. ¿Va? Me di cuenta que se puede poner así también. Ok. Póndele que necesitamos otros. El número 2. Unas mesas. Tenemos 15. Hemos vendido unas 4. Bien. Hacemos clic en egreso. Y efectivamente se nos bajó la cantidad de mesas. Bien. Bien. Ahí tienen ya bastante hecho todo el proceso. Lo que podríamos hacer acá es incluso modificar. Hubiésemos podido poner. Yo no me di cuenta. Hacer una selección así. Y combinar y centrar esto. Ponerle amarillo y ponerle la palabra fecha. No me di cuenta, chicos. Ponerle la palabra fechas. O fecha directamente. Lo ponemos en negrita. Y me di cuenta ahora recién. Fechas. Podríamos haber seleccionado esto así. Lo podríamos haber combinado y centrado. No me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. Y podríamos haberle dicho que también copie. O sea, tendríamos que haber puesto aquí más o menos hacer igual y hacer clic aquí. Y le podríamos haber dicho a Excel con la macro que copie esto y lo pegue acá. Hubiese sido genial eso. ¿Me entienden? Como para ir rellenando también el área de la fecha que quedó ahí vacía. Pero bueno, no me di cuenta. Así que espero que les haya gustado esto dentro de todo. Me salió bastante bien. Fíjense que está bastante funcional el cosito este. Así que bueno, con todo lo que aprendieron ya ustedes lo van a poder hacer mejor en clases. Hasta la próxima chicos. ¡Gracias!